Resulta que a mí me invitan a Arequipa, estoy casado con Arequipeña, la UNSA me invita en el 10 de septiembre, año de fortalecimiento de la soberanía nacional, la UNSA y el Instituto de Integración Democrática para el Desarrollo del Perú. La carta la afirma el doctor Giovanni Geraldo Ceballos Delgado, director de la Escuela Profesional de Administración, el ingeniero Claudio Caballero García. Muy amablemente me invitan y me dicen, para tocar el tema de gestión del periodismo político responsable, riesgos y perspectivas, dirigidas a jóvenes líderes, empresarios, académicos, políticos de la ciudad de Quiro. Aclaro que yo me pago mi pasaje, me pago mi estadía, mi almuerzo de 15 personas científicas también me lo pago, no es cierto que no le cobro la universidad, y que yo voy sin seguridad, yo no necesito seguridad. Y me dijeron que comenzaron a trolear los troles, yo me zurro en cada uno de los troles. El hecho es que, ahora en la mañana me llama y me dice, no, ya te han desinvitado. Entonces le digo, ah, me han desinvitado, que me escriba una cartita. Pues me invitaste formalmente a Arequipa, y me manda una comunicación, el día de hoy me dice, tenemos la información que hay una alta probabilidad que haya incidentes en que puedan poner riesgos de integridad física. Esto especialmente por grupos radicales asociados al proceso electoral en ciernes que buscan protagonismo político a como dé lugar. Giovanni Ceballos, o sea, me chotean, ¿no es cierto? Y después el señor Claudio Cabero, el otro que firma la carta, me dice, este, que recibimos la llamada de la UNSA, este, del señor Giovanni Ceballos, y que no se puede hacer. A ver, número uno, mi integridad física es mi problema, como el de Gersi, ¿no es cierto? Yo no tengo ningún inconveniente en tirar a Arequipa. Y si vayan piquetes, que vayan piquetes, me quiere tirar palo, ya veré lo que hago con tu palo, ¿correcto? Y si son diez, yo solito nomás. A lo que voy yo es que así no es la cosa. Me cuentan que el que está atrás de esto es un tal Rogel Sánchez, que es el ex rector de la UNSA, que es Rogelio, que es vizcarrista y que me tiene miedo el señor. Entonces, este señor lo ha llamado a Hugo José Rocaflores y dice, no, que no venga a Bates. Pero yo soy terquito y yo voy a ir el próximo fin de semana. Y si tengo que pagar yo y alquilar un cito a Per, para joder, voy a ir a joder. ¿Entiendes? Y lo voy a buscar, este tal Rogelio, para que me diga si él ha sido el que me ha vetado en Arequipa. Y si tiene piquetes, si tiene gente, búscate un montón, hermano. Porque a mí me encanta mecharle. Me fascina, me aloca, me ruletea. ¿Y qué tiene que ver este Rogelio? Es vizcarrista. Porque lo que iba a hablar yo, y acá sí lo pueden poner, era de los casos más importantes que hemos afrontado los medios de comunicación en los últimos años. El caso Lava Jato, el caso Vacuna Gay, el caso de la corrupción de Vizcarra, de la señora Villarán. ¿Me entiendes? De ladrón de Vizcarra. Entonces si resulta que este señor Rogelio es pata de Vizcarra o es catillista, yo me zurro en Catillo y en cada pinche ladrón cae en el Per. Y voy a Arequipa, joder. Y si me cae mi goma, yo no voy a demandar a nadie. Jamás voy a presentar una denuncia por agresión, nunca voy a pedir garantía contra mi vida. No. Golpe por golpe voy a ir.